Están mirándose los dos. ¿Quién gana? ¡Fantano! ¡Oh! ¡Rafa y Masca! Todos queremos, obviamente, que ganen. Harrelson, Fantano, que ahí va de adelante. ¿Están ganando ya? Ahí están los dos mirándose, cuidándose. Y atrás se viene terriblemente Reyes Mas. ¡Y muy hermoso! ¿Cuántos metros faltan, por favor? 500 metros para la meta. Viene Fantano, viene Masca. Están los dos allá adelante. Se vienen mirando, cuidado, que vienen ahí atrás. ¡Para la definición! Ahí mira Harrelson, seguido en la curva. Ahí atrás vienen. ¡Otro Harrelson! ¡Vamos a ver el aliento! ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos, Latinoamérica! Empieza a acelerar Harrelson, Fantano, va por la gloria. ¿Quién es el decimo quinto colombiano en ganar? ¡Me voy a volver loco! ¡Me vas a matar, Harrelson! ¡Me vas a matar! ¡Dios Santo! ¡Vamos! ¡El último esfuerzo! ¡El último aliento! ¡Ahí se paran los pedales! ¡Pasa por delante! ¡Rafa y Masca! ¡No tenés que pasar, Harrelson! ¡Vamos! Todos en Colombia, todos en América. ¡Pasa lo que soy, Harrelson! ¡Pasalo! ¡Sí papá! ¡Sí papá! ¡Van acá, vay! ¡Van acá, Carlinson! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Carlinson, Carlinson, Carlinson, sí! ¡Lo conseguiste, papá! ¡Qué alegría, Carlinson! ¡Qué alegría, Carlinson! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, Carlinson Pantano! ¡Me voy a volver loco! ¡Me vas a... Y se lo va a sorprender a Maca, viene a la parte posterior, el más grande, el más guajado, el de Colombia, tiene más potencia en las piernas. ¡Vamos, Colombia, que tienes todo para ganar! ¡Rafael Maca va a... y ahí está, muy bien la posición! ¡Vamos, Carlinson! ¡Por detrás! ¡Por detrás, Carlinson Pantano! ¡Colombia! ¡Colombia va a ganar! ¡Vamos, Carlinson! ¡Váis! ¡Váis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pantanogudo! ¡Muy bien, Carlinson Pantano se ha llevado! ¡Una caña con la fibra de cielo! ¡Inco a vermeló! ¡Se trago el mancar blanco con petito! ¡Ahí se le da la historia que es el Pantano! ¡En la casa! ¡Es que felicidades a la familia de Carlinson Pantano! ¡Es una alegría y un llanto que vamos a compartir con ustedes! ¡Carlinson Pantano inscribe su nombre en el Tour de Francia! ¡Felicidades, Pais! ¡Te lo mereces! ¡Porque eres un hombre de muchos pantalones! ¡Victoria etapa 15 para Colombia y la historia del Tour! ¡Es el décimo corredor colombiano que visa la bandera! ¡Y alegría inmensa porque este Tour hablaba otros idiomas y aquí se empieza a hablar español para la última semana! ¡Y era su día! ¡Era su día! ¡Definitivamente la gente no se imagina lo que es ganar una etapa en el Tour de Francia! ¡Ahí lo vemos en el...